¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Vivo igual tu niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta fin Yo te quedé Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí, pero no es para mí No es para mí, quiero un flor Es el clave de tu piel De tu amor Mi voz igual tu niño Te pide con cariño Te pide con cariño Para mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta fin Yo te quiero Yo te quiero Alé Alé El cigala, digo el cigala, señores Los monstruos de los monstruos Muchísimas gracias